Un poco de miedo me da esto Siendo tan, tan grande Venga, go Rey Pesadilla Grimm Vale, a ver, ahí está Ole, me lo he esquivado Pero claro, me saca dos vidas, ¿sabes? ¡Ah! Se ha vuelto a quedar bugueado ¡Míralo! Pues nada, aprovechamos Ya sabéis cómo funciona Gente, los saludos para el capítulo de hoy son para Jesús Galindo y para Joshua Bendezu Akirre Por aquí os habéis dejado los comentarios Y pasemos directamente a la intro genérica ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Shingeki no Night Básicamente, Shingeki no Kyojin, Shingeki no Night Vale, los enemigos son gigantes, ya está a nosotros de minutos Me voy a cambiar de sitio para que veamos la configuración Mientras os explico las demás cositas que le he añadido Por cierto, podéis pasaroslo por la línea temporal, como bien sabéis Bien, aquí tenéis las configuraciones, por si queréis ponerlas De la misma forma para probar el juego Lo esencial, ya os lo he dicho, los enemigos son gigantes El mundo va a estar al revés, invertido Es el modo espejo, ¿vale? Tenemos el modo de pistolas activos Y ahora vamos a mirar un poquito por aquí las opciones Tenemos las cosas randomizadas, como siempre Hemos randomizado la habilidad de nadar No podemos nadar ni podemos curarnos Y atacar hacia los lados y hacia arriba tampoco hasta que lo consigamos Y hemos separado las habilidades direccionales Es decir, el dash de polilla nos lo podemos encontrar primero a la derecha Y luego a la izquierda Lo mismo con el dash de cristal, con las garras de mantis Y el dash sombrío Empezamos también con algo de geo y nos dieron un amuleto Que en este caso fue mi metralleta favorita, ¿vale? Lo demás ha estado más o menos lo mismo Esto un poco por encima, todo lo que podría deciros Así que os dejo paso al capítulo de hoy Bien gente, aquí estamos Donde lo dejamos Vamos a hacer una cosita La cosita será ponernos el grim en algunas muescas, ¿no? A ver cómo me lo planteo esto Porque me gustaría ir sin la sobrecarga realmente, ¿vale? Así que vamos a sacrificar un poquito de daño de aquí Un poco de precisión de aquí Y tal vez un poquito de velocidad de disparo De esta manera me quedan cuatro muescas Puedo ponerme el grim y podemos empezar a buscar las llamitas A hacer todo eso, ¿vale? De paso lo que haríamos sería irnos a... En el cañón nublado me dejé algún sitio para pillar una muesquita, ¿no? Que es una zona que está como muy separada De hecho aquí justo encima del cañón nublado seguramente sea Y luego ya bajaremos, ¿vale? Y pillaremos estas dos llamitas que hay por aquí Que están muy cercas la una de la otra Muy bien, el TP archivos hecho y completado con éxito rotundo profundo Vámonos de aquí Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un gusano, ¿no? Que no pudimos alcanzar Porque no teníamos este dash Pero ahora sí lo tenemos y tenemos el mapita de los acantilados aulladores En fin, entonces Vamos a bajar por aquí y nos vamos hacia esta zona Y en esta zona de aquí Vamos a ver una cosa ¿Por qué no está random todo? Como que lo desactive o algo, ¿no? Sí, seguramente lo haya desactivado Para hacer, claro, para hacer los panteones Entonces vamos a hacer una cosita Ya que está desactivado Me iré al coleccionista después, ¿vale? Porque como sabemos que nos falta el coleccionista Coño, me guantazo me ha dado Al estar esto desactivado Teóricamente podríamos ir al coleccionista Y por ahí va a estar el original, ¿no? Oye, te puedes morir ya Joder, con la medusa de los huevos Vale, la muesca está un poco más abajo, ¿no? Esto es aquí Aquí ha habido un fragmento ¿Qué es esto? Dios, lumélulas Gigantes La madre que las parió Vale, esto no es lo de la muesca de amuletos Pero tampoco hemos ido por esta zona Así que vamos a revisar Dios, esto será complejo, ¿eh? Me voy a meter alguna hostia Ok, eso ya lo sabemos No problem Vale Venga, voy al agua Ok Dios Casi hubiese preferido que se hubiesen randomizado los bichos, ¿eh? Sinceramente, estoy a punto de palmar Vale, aquí arriba tenemos un par de ítems Mira, y me llevo esto para cuando quiera salir Shamanan por dos No me interesa Esto hace los hechizos más grandes Pero no tenemos hechizos Así que O sea, no podemos usarlos en este modo Esto me lleva a jardines de la reina ya, ¿no? Sí Por aquí tampoco hemos estado, ¿no? Te diría que no En esta zona concreta, no Vamos a abrir la puerta por ese lado Venga, hecho Y nos vamos hacia arriba, ¿no? A la zonita que hay No es por aquí ¿Dónde es? Dios, estoy perdido, gente La madre que me parió Esto de que el mundo esté al revés ¿Cuántas veces os habré torturado las orejas? Diciéndose eso Venga, por aquí es Vámonos Por otro mundo Y entro por aquí Muy bien A ver qué nos encontramos aquí dentro Mosquitos deformes Ah, ya me acuerdo de esta zona Aquí se podía mejorar algo, ¿no? Venga, caballeros Por favor La sala trampa me la paso por mi cuenta Mira, de hecho Tener el randomizer activo O sea El randomizer de enemigos Como tal Desactivado Me basta bien ¿Vale? Porque Si no, tal vez esa puerta No se hubiese abierto Al mismo se la atajo Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué item eres tú? Capa de polilla Me ha dado un duplicado Qué pena Qué pena, gente Bueno, tampoco accedimos a esta zona Así que valía la pena comprobarlo Pero yo todavía No tengo No he ido a la zona Que quería ir Que era lo de las mosquitas ¿Vale? Como os he dicho Que está por ese lado Pero claro Yo no quiero ir por ahí ahora Sería muy loco Vamos a hacernos un TP En archivos de nuevo ¿Vale? Y miramos desde esta zona Es que no Yo no recuerdo haber De verdad Haber pillado La zona que hay Un fragmento de muesca Por aquí Aunque según esto Sí que lo tengo todo comprobado No, pero no puede ser Hay alguna zona Que no he mirado de aquí aún Vale, creo que es por aquí ¿Eh? Donde estaba diciendo Sí, efectivamente Vale, vamos a pasar esto Venga Por alguna razón A esta zona No he llegado a ir O sea, no que yo recuerde Capaz que sí lo he hecho Pero es que no lo recuerdo Sinceramente Vale, hemos llegado Y aquí efectivamente Hay un item ¿Qué eres tú? Una llave simple Qué desgracia Qué mala suerte Que he tenido tú De verdad ¿Cuántas llaves simples Necesito por cierto? Porque es que esto En fin Comprobado esto Nos iremos a esta zonita Que tenemos aquí abajo Que no está iluminada ¿Vale? En la que tenemos Algunos sitios Para explorar aún Deparamos fúngicos Y luego bajaríamos Hacia la zona De la aldea De las mantis Que tenemos ahí La primera llamita Del grim ¿Eh? Venga, go Ya que estoy por aquí Gente Voy a comprar todo Todo lo que tiene El comepiernas ¿Vale? Porque no me va a costar mucho Tenemos mucha pasta Y así pues elimino Otras opciones ¿Eh? Y me ha dado un amuleto Nuevo Snail Soul Que vale cero Que disminuye la velocidad De nuestras bolas de fuego ¿Vale? Del hechizo Como vale cero Creo que me lo voy a equipar Sin más Que no pasa nada Y no va a tener ningún efecto Simplemente Y el enjambre Recolector Por tres Estamos loquísimos Diría que El amuleto ese Si que No La velocidad es la misma Simplemente O sea No No me afecta No me afecta Los disparos No me afecta Como me he sacado Los otros amuletos Es lo que me está apareciendo ¿Vale? Al sacarme los amuletos Para llevar al niño grim Pues parece que haya disminuido La velocidad de ataque Pero no Vale Es por aquí Por donde no he visto Lo que hay Que está el mapita aún Por explorar Ah correcto Aquí tenemos cosas Hostia Se ha hecho gigante Y se ha ido para abajo Tío Como me lo cargo ahí La madre que me parió Bueno mira El ítem ha salido igual Era un gusano Que desgracia Pero bueno La mala suerte gente Y aquí abrimos Y esto pues Parece que tampoco he ido ¿No? A esta zona Pero por aquí al lado No va a haber nada Ahí no Ahí no había ningún ítem No Esto era zona de paso Pero aquí abajo Si que tenemos un ítem ¿Vale? Ese de ahí Correcto Vamos a mirarlo ¿Cómo me ha dado? Ah Me ha dado a body combat La planta Porque es tan grande Que se traspasa la pared Estoy flipando ¿Qué eres tú? 80 de geo Venga Me voy ahí abajo Justo encima de la aldea De las mantis Que hay una zona Que no hemos explorado Ojo Tenemos al cornifer Por aquí Eso es que en esta zona No he ido Oh coño El cornifer y al señor set A los dos juntos Vale Al señor set Pues como no tengo el amuleto No le puedo decir nada Joder con los gusanos Tío Santo señor Vale Esto está cerrado No puedo ir por ahí Pero si puedo ir por esta zona Ok Vale Esto es lo que nos lleva Nido profundo Por otro lado Ok Voy a hacerlo Porque esa zona Tampoco la he explorado ¿Esto de aquí lo he hecho? Creo que si ¿no? Me suena a mi que si Me suena mucho Si el amuleto no está aquí Vale Esto si lo he hecho Creo que no Creo que me estoy confundiendo Si esta es la entrada Nido profundo Por otro sitio No me sirve Voy a hacerme un TP A lo de las mantis No me puedo hacer TP Donde las mantis La madre que me parió Tíos Está un poco bug Hoy Bueno hoy Durante toda esta serie Ha estado bug La mierda esta En fin Estamos cerca desde aquí Así que Subo donde las mantis Y hacemos esa zona Que no hemos visto Vale En principio por aquí Vamos a zona que no hemos explorado Venga Todo esto será nuevo Por aquí había un árbol Si yo no me acuerdo mal Y aquí tenemos otra transición ¿Dónde lleva esto? Vale ya sé que zona es esta Vamos a dejar abierto esto Este atajo Y luego volvemos a esta zona Venga Quiero ver que hay donde el árbol este Antes de seguir A ver que eres tú Otro gusano en un puto árbol Gente Les gustan los árboles a los gusanos Aquí hay un ítem Sellito Bueno Tendremos más fuerza con la fuerza del M Y aquí abajo vamos a la aldea de las mantis Donde ya hemos estado Ok Vamos a irnos entonces Por la zona que acabo de abrir un atajo Para bajar Donde está la llama del Grim Porque está por ahí Vale Y de paso cogeríamos el ítem que hay Que normalmente es una muesca O algo así Perdón Es un fragmento de máscara Vale ya ha aparecido el Grim ¡Hostias! Vale Es enorme Es enorme Mantendremos el enemy randomizer desactivado También para hacer estas cositas Venga Hasta luego amigo Muy bien Muchas gracias Llama Consumida Y me lo pone del revés el texto Increíble Vale Muchas gracias Vale por aquí tenemos este bicho Que le podíamos leer la mente Que nos decía algo de rey pálido Para que Bueno pálido Wyrm Para que predecir Una inevitable destrucción Vale Ok Y por aquí es Si nos tiramos por aquí Iríamos al abismo Y encontraríamos Un fragmento de máscara En el Vanilla Y ahora es 100 de esencia Pero porque me dan cosas Que ya tengo Adquiridas No entiendo O sea adquiridas Es que mira la esencia que tenemos 2.700 Creo que el avidente se va con 2.400 ¿Estás aquí Cornifer? No ya no está Esto es que en esta zona ya hemos estado Me gustaría ir a pueblo distante Pillamos esa llamita Vale Lo voy a hacer con un Warp Y luego volvemos hacia atrás Que vemos que ahí en esta zona tan grande de aquí Hay como un huequito Por el que no he subido Tenemos que explorar eso también Puede que haya algún ítem Venga le damos pues Me voy a Deepness Y al tranvía Falla No ¿Cuál es? Best DNS Amigo Vámonos a Vámonos a alguna Alguna estación La estación de Boca Sucia A ver si es que tengo yo Creo que si tengo el El stack de Nido Profundo ¿No? Por cierto Ya que le hemos comprado todo a un NPC Vamos a hacer lo mismo con Iselda Creo que Donde quiera que esté Porque ahora mismo no lo estoy encontrando Iselda ¿Tienes algo más? Para nada Vale Pues todo esto de Iselda Lo compro y me lo quito de encima también ¿Vale? Ya tenemos aquí bastantes cosas Venga Ahora pagar 1300 por todo esto Teniendo tanta pasta Vale Si que vale la pena Porque nos va a subir daño Con el amuleto del Lem Cuando me lo equipe Vale Perfecto Entonces Hemos conseguido el Sniles Dash también Creo que este hacía Vamos a leerlo Correcto Esto hacía que consiguésemos más alma Pero nuestro aguijón pegaba lo mínimo Así que bueno No me lo voy a poner Porque sabemos Que vamos a pegar tal vez Uno con cada bala Eso no va a estar bien ¿De qué va a servir? Que pegue uno con cada bala Y tener alma infinita Porque básicamente me va a recuperar mucha No va a servir de nada Venga A ver si tengo nido profundo Pueblo distante No nido profundo Me he equivocado Pero sí Parece que tengo todas las estaciones realmente Bien Sigamos por aquí Pillo la llamita del señor ese En principio Debería ser aquí esto Debería estar el NPC Correcto Dame la llama amigo Ahora me va a decirlo De que si quiero acabar con el ritual Que lo lleve a A donde desperté el huevo Bueno Donde desperté la compañía Digamos Pero no No voy a hacerlo Quiero luchar contra alguien en pesadilla Entonces lo dicho Voy a esta zona que está Sin ver ¿Vale? Justo Justo hay un caminito Para ir hacia arriba Y vemos que hay allí Porque ahora mismo estoy un poco pescando ¿Eh? Venga Vale Teóricamente es justo encima de nosotros Por aquí Efectivamente Va ¿Aquí qué hay? La verdad que no sé Qué narices vamos a encontrarnos por aquí Yo me imagino que esto es solo una zona De juntar ¿No? Juntar con alguna Joder Con las arañas Tú Juntar con otro lado Ah Ya sé dónde es esto Es donde el tallador de máscaras Que pesadas las putas tejedoras Dios Vale Este señor sabemos que no tiene ningún ítem Pero por ahí arriba colindaríamos con Jardines de la Reina Es esta zona Ok Vale Agotamos todos los diálogos de este señor No sé para qué Y tampoco es que podamos subir desde aquí Esta zona se junta desde Jardines de la Reina Porque hay como una cosa para romper o algo así Correcto Exactamente Ahí lo vemos En cualquier caso por ahí ya no podemos hacer mucho más Entonces las llamitas que nos faltan son Ahí donde el tranvía Y parece que en la arboleda de Isma ¿No? Cerca por ahí en algún lado Voy a hacer lo siguiente Voy a ir al tranvía Nos vemos en la zona del tranvía Que nos deja justo en En la cuenca antigua Y desde ahí voy a buscar esta llamita ¿Vale? Y ya tendríamos las tres necesarias para hacer al Grimm Entonces Lower tram Y War Perfecto Vale a ver ¿Dónde estamos de Lower tram? Estamos precisamente en cuenca antigua Así que me ha ido de lujo Venga Vámonos de aquí Vale Y ha aparecido el señor Ahí está Todo grande él Me lo he cargado rápido No problem Y ya tenemos todas las llamas del niño ¿No? Teóricamente Vamos a mirarlo Correcto Aquí están Pues venga Vámonos A boca sucia Y hacemos lo del Grimm A ver que hay allí Por cierto Claro Yo llegué a mejorar La fuerza irrompible Cuando era frágil ¿Vale? Pero no se la lleve aquí Entonces Puede que aquí haya una muesca ¿No? Realmente Me dice que sí que me la cambia ¡Hostia! Erra Vale Lo acepto O sea Aunque le hayas mejorado El amuleto En los randomizers Si te deja ¿No? Como darle el item igual Claro Por si Te pasa lo que me ha pasado ahora Venga Pues ya tenemos a Erra Estupendo No nos cambia nada esto Pero bueno Pues ahí está Y mantenemos el amuleto Perfecto Venga Vámonos Entonces señor Grimm Hábleme usted O no me habla ¿Cómo va el tema? Está durmiendo Directamente Y tengo que entrar aquí Vale Sabemos que va a ser gigante El Grimm pesadilla Sabemos que va a ser gigante Esto va a ser a ver quién muere antes Si él o yo Simplemente Venga Vamos a luchar contra él Un poco de miedo me da esto Siendo tan tan grande Venga Go Rey pesadilla Grimm Guau Vale A ver Ahí está Me lo he esquivado Pero claro Me saca dos vidas ¿Sabes? Ah Se ha vuelto a quedar bugueado Míralo Pues nada Aprovechamos Ya sabéis cómo funciona Hasta luego amigo mío Supongo que es tan grande Que se buguea Espero que no me pasen los panteones Y si me pasa Bueno Tampoco pasa nada Ya sabemos cómo hemos hecho las cosas Vale Entonces Hemos acabado con la compañía No obtendremos nada nuevo Simplemente nos va a mejorar El amuleto ¿Vale? Del niño Grimm Y ya está Bueno Pues ya lo tenemos hecho Esperaría una muesca o algo Tal vez si hubiese roto El ¿Cómo? Sigue la compañía aquí ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Significa esto que puedo volver a enfrentarlo Mientras tenga el niño? Efectivamente Significa eso Vale Bueno Hecho que da el Grimm entonces Y pues no sé realmente Si vale la pena o no Tal vez Ir al otro final de la compañía ¿No? Ya que tengo el niño Voy a hacerlo O sea el niño me lo ha mejorado Porque miradlo como está de grande ya Y el aspecto del amuleto también es grande Enorme Vale Vamos a hacernos un TP Entonces A Mato ¿Vale? Que creo que es lo que queda más cerca Y Vamos a Vamos a acabar con la compañía ¿Vale? Venga Y ya dejamos todo lo de la compañía Visto En este capítulo Que era por aquí esto Creo que sí Vale A ver entonces ¿Va a estar el NPC? No está O sea no puedo hacer este final Aquí sí me lo quitan Porque es que ni siquiera Está la antorcha ya aquí Si os fijáis Vale Pues bueno Visto queda esto Nos vamos a ir a Ciudad Estación del Rey ¿Vale? Y el próximo día Vamos a empezar a hacer una cosita Que se llama Irme a Límites del Reino Por esta zona Subir donde el coleccionista Y intentar cargárnoslo Porque sabéis Que no lo tengo disponible En los panteones Visto lo visto Que ya tenemos bastantes zonas exploradas Que ya lo que nos queda Seguramente sean pequeñeces Que no podemos alcanzar O que me he saltado Por alguna razón ¿Vale? Iríamos a hacer lo del coleccionista A ver si nos cuenta Para los panteones Y empezamos ya todos los panteones ¿Vale? Encaramos ya el final del juego ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale El amuleto este Pero no da igual Entonces me voy a equipar Todo lo que tenía ya Originalmente yo Que es la cosa de Lunesta Esto de aquí Para la fuerza Ok Y teníamos también puesto ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué tenía puesto yo? ¿Qué valía dos? Ah, sí La piedra del chamán Cierto Cierto, cierto Esto nos daba velocidad de disparo Correcto A verlo Vaya diferencia Colegas Vaya diferencísima Ok, gente Pues el próximo día Vamos al coleccionista Sin el mod de enemigos activado Para ver Si aparece o no Si nos cuenta para el panteón Y si no se me caban las ideas Porque no sé cómo tendría que hacerlo Lo del panteón Entonces Para abrir el tercero Porque en el tercero Nos falta aún el coleccionista No entiendo por qué Lo hemos matado muchas veces En el capítulo mismo Del palacio blanco Salió un par de veces Así que gente En este lo dejaremos por aquí El próximo día Vemos si podemos solucionar Lo del coleccionista Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V